habíamos quedado de revisar lo último nuevamente lo último del último este paquete entonces miren voy a retomar un poquito un poquitito antes estábamos viendo que con el paquete bueno o sea todo todo el capítulo después de de inferencia no que ya habíamos dicho que era como como otra cosa aparte de los modelos predictivos y entonces está este paquete que se llama infer para hacer pruebas de hipótesis simples podemos especificar relaciones e hipótesis después podemos calcular diferentes estadísticas a partir de simulaciones que utilizan bootstrap o permutaciones o también basadas en en distribuciones teóricas y ya hay muchas pruebas comunes este que están soportadas en este paquete para variables tanto continuas como discretas y entonces hay como como diferentes pasos en este en este uso del paquete infer con diferentes funciones que tenemos que que utilizar primero se utiliza specify para especificar las columnas que van a ser la variable de respuesta y las variables explicativas no o sea como para especificar la fórmula después se utiliza calculate para calcular el estadístico en los datos el estadístico observado luego con hipótesis podemos establecer el tipo de test que se que se que se va a querer y con genere ya se genera la distribución simulada para para comparar con con permutaciones o con o con bootstrap entonces aquí está el ejemplo habíamos estado utilizando estos datos de de las de las este las carreras de campo traviesa para evaluar la velocidad promedio dada la elevación que que se va ganando este durante la carrera entonces aquí lo primero que se hace es utilizar specify para especificar esa fórmula después se calcula la correlación observada estos son los resultados observados no y ya después se genera se genera este la 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 distribución simulada a partir de mil repeticiones con permutaciones pero igual se tiene que utilizar specify para establecer la 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 fórmula o la sí el modelo que vamos a que vamos a evaluar después se utiliza la función hipótesis para para decir que que pues sí o sea que es lo que está cuál es nuestra nuestra hipótesis cuál es la hipótesis nula y ya después se calcula en este caso en la la correlación igual con la misma con la misma función y luego ya podemos igual este esta de visualize viene ya en el en el en el paquete de infer y entonces ya podemos este comparar el valor observado con lo que viene de la de la permutación que aquí es el el data el data frame que se que se envían y podemos también nada más extraer el p-value si no queremos este si no queremos hacer la visualización y ya acá genera como o sea como el p-value es tan bajo ya genera este este warning por por el p-value 0 aquí hay otro ejemplo es la misma función nada más que aquí se utiliza bootstrap y lo que va lo que vamos a a ver son los intervalos de confianza entonces igual o sea con specify con generate acá nada más en el en el tipo de de distribución a generar se va a utilizar bootstrap calculate igual es la misma el mismo estado en el de correlación y ya después se utiliza visualize para para hacer highlight de los en los intervalos de de confianza y ya y también está esta esta función que dice get ci para solamente obtener los intervalos de confianza menos cero punto cincuenta y uno ocho y menos cero punto sesenta y seis aquí no pensé que era que era esta misma función pero no una es get ci y otra es get confidence interval y ahorita ya no ya no sé bueno desde un busco cuál es la diferencia pero todos los estadísticos que que se pueden o sea son varios los estadísticos que se pueden probar utilizando calculate y aquí están no la media la mediana la suma el count la diferencia en las medias y aquí están no la media la suma el chile square otro radio y así esto es lo que venía en el ejemplo de de las de las sesiones anteriores y en el que viene en el libro lo que se evalúa son las la diferencia en las medias pero es así es es exactamente igual pues o sea igual con specify se pone la la fórmula hipótesis se se pone la la hipótesis a evaluar generate para hacer las permutaciones y luego el calculate que acá se pone la la diferencia en las en las medias perdón en la en los promedios no si en las medias pero ajá es exactamente lo mismo ok y luego si no queremos utilizar la la distribuciones generadas por este por déjenme ver infer get ci por las permutaciones o el bootstrapping podemos utilizar una una distribución teórica y aquí se debe de poner que la hipótesis en el hipótesis en null no debe ser independiente debe ser point y lo que se especifica es el valor de la del promedio de la población también tiene para especificar la desviación estándar y la la mediana y entonces en este caso o sea es en este perdón ajá en este caso al momento de ya ah bueno acá o sea igual se utiliza y specify hipótesis y calculate para para ver la 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 el el estadístico observado no y luego para hacer la evaluación o como la comparación en este caso no ponemos generate y calculate que sería generate y calculate utilizando bootstrapping o permutaciones o sea para la simulación aquí se utiliza la función assume y ya se crea esta este distribución en nula y el el visualize si es como completamente igual y se pone el este el p-value del observado cuando cuando utilizamos igual specify e hipótesis entonces nada más es esto son esto es lo que lo que cambia en el en el en la forma de utilizar estos dos si quieren si queremos si queremos una simulación una distribución simulada a través de bootstrapping o de permutaciones utilizamos el specify con calculate para obtener la observación y después ya para obtener la 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 simulación specify con hipótesis en null le ponemos independence y luego el generate y calculate pero con la distribución teórica es el specify con el ipotesis con null en point y ya establecemos los los valores de la de la distribución teórica nula a utilizar y specify con assume para ya obtener este la 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 distribución nula y luego podemos pues en este caso estábamos evaluando un solo ajá un solo estadístico en una en una fórmula donde sólo teníamos una variable explicativa si queremos algo más complicado por ejemplo en el en este caso que que la fórmula tiene dos variables explicativas entonces en lugar de utilizar calculate vamos a utilizar fit pero en el specify va a ser lo mismo no le vamos a le vamos a mandar esa esa fórmula que que generamos y para eh para obtenerlas la la distribución este simulada es igual tenemos que utilizar también el specify con hipótesis y generate y después en lugar de calculate utilizamos fit y ajá ya sea permutados o utilizando permutaciones o utilizando este bootstrapping igual lo mismo specify con generate y luego fit ay dios porque aquí si se utiliza hipótesis y acá no a ver esperen esperen es que esto no está tan fácil porque son muchas funciones ni ver cuando cuando si se cuando si se utilizan unas y cuando no se utilizan otras ok ok cuando queremos permite utilizamos hipótesis cuando 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 utilizamos este bootstrapping utilizamos no lo utilizamos porque supongo que es porque o sea en la hipótesis pones independencia y entonces con las permutaciones estás estás generando sets independientes y con las y con el bootstrapping no supongo que es por eso pero la verdad en este momento ya me confundí un poco ok 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 miren en la en la ayuda de r para lo del get get interval get interval get confidence interval este dice que get ci es un alias de get confidence interval y ajá y ya entonces bueno es este son lo mismo no cuando hace ratito que vimos estas dos funciones pues podemos poner que la distribución sea sea t o que la distribución sea z y y ya pero esto si son buenos ahí se puede cambiar el nivel de de para los intervalos de confianza pero son exactamente lo mismo vale al menos una una duda menos ok ya esto les decía tenemos varias variables explicativas o sea es prácticamente lo mismo solo se utiliza fit en lugar de de calculate y ya ok y está también este otro otro paquete que se llama r sample este se utiliza también para bootstrap pero solo para modelos lm y glm e igual permite este calcular intervalos de confianza entonces o sea en 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 algún sentido pues hace lo mismo para hace lo mismo que que este que que el paquete infer en este caso pues pero no este nada más funciona con lm y glm en el libro lo utilizan lo utilizan porque este en el libro lo utilizan porque acá están este están ajustando con una distribución de de poesón y utilizan el paquete poesón reg y parsnip o sea como y la extensión de parsnip entonces igual o sea igual obtienen el fit con esta con con la especificación de de poesón reg y luego dice que este pues que aunque o sea esa esa distribución es como una una buena suposición para para este tipo de datos igual estaría bueno checar otras este otro otros modelos sin sin la sin sin hacer la la regresión de de poesón y entonces ya por eso meten este paquete el resample con lm y entonces igual o sea lo 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 utilizan o sea glm con esta familia familia de modelos y ven y ven los resultados mmm y en los en los datos de de acá pues o sea lo se utiliza para para la misma para la misma fórmula que hemos estado este utilizando al final la que tiene múltiples múltiples este múltiples variables variables explicativas entonces o sea creo que sería como prácticamente lo mismo que eh porque está que esto 6.80 nada más que este creo que por default tiene a los tiene a 90 por ciento y con infer y bootstrapping los tenemos a 95 distinctions menos cero punto cero dos siete ocho si no no son exactamente los mismos valores porque son este porque está movido el intervalo de confianza pero o sea es es para hacer exactamente lo mismo y luego ya viene este otro este otro ejemplo que era lo lo último que que vimos eh de o sea de de utilizar cosas a más bajo nivel cuando no se puede hacer la transformación a tidy como tan eh tan fácil lo que viene en el libro original es que dicen bueno vamos a implementar un modelo más complejo o sea ok está 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 bueno porque acá lo que están este lo que están tratando de de o sea los datos creo que sí sí se los había platicado los datos vienen de qué tantos eh qué tantos papers publican estudiar bueno recién ingresados de eh de phd y evalúan si hay diferencias entre entre mujeres y hombres pero es es como en los cincuentas y setentas creo o sea es ajá como si como entre los cincuenta y tantos y el setenta y tantos y lo que ven es si eh si influye como la como como la importancia del del instituto en el que están eh si o sea algo algo que ver con sus con sus asesores creo que también o sea la el 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 que que tan eh qué tan prolíferos son son los asesores y así como o sea varias varias este varias variables de ese tipo y entonces lo que hacen acá Para traer esto de uno, el A y C, y otro, las como funciones de más bajo nivel, es que dicen, bueno, probemos con otro, pues está buena la distribución de Poisson, pero qué tal si utilizamos el modelo de Poisson que está cero inflado. Y entonces la diferencia es que hay estimadores para el conteo y luego para cuando el conteo es igual a cero. De eso va el modelo de Poisson cero, cero, o sea, inflado en cero. Y entonces ya ven, o sea, dice, ok, pues tenemos estos dos modelos y ahora vamos a ver con el Lighthull Radio Test para ver si los nuevos términos, los que agrega el modelo cero inflado, hacen que sea mejor este otro modelo. Y cuando hacen el ANOVA, no se dan cuenta, pues, pero, o sea, ven que el ANOVA no está implementado para este tipo de objetos. Y entonces ahí dicen, bueno, o sea, tal vez necesitamos hacer algo a más bajo nivel. Acá creo que no hay como un por qué, solo dicen, bueno, ok, o sea, tenemos diferentes modelos para hacer fit, ¿no? Y aquí están las diferentes fórmulas. Uno que solo tiene, que solo toma en cuenta la elevación, otro la elevación con la distancia y otro la elevación con la distancia con las aid stations. Y entonces ahora, ¿cómo los evaluamos? Ok, se utiliza el engine de Linear Models para todos. Lo que se hace aquí es hacer el fit, extraer el modelo en sí y luego calcular el AIC. Entonces ya puse acá un video de lo del AIC Information Criterion y dice que es una medida de calidad relativa de los modelos que se obtiene a partir de sumar, de la suma de cuadrados en los residuos y de un factor que penaliza la inclusión de los parámetros. Porque lo que dicen es, bueno, o sea, si tienes diferentes, perdón, si tienes diferentes modelos que tienen un diferente número de variables explicativas, ¿cómo sabes cuál es el mejor? O sea, el R cuadrada o el R semiesos, solo los puedes utilizar cuando tienes diferentes modelos, pero tienes las mismas variables explicativas, ¿no? Y acá, o sea, cuando tienes unos, que unos modelos son más complejos que otros, entonces, ¿cómo te decides por uno? Y dice que este puede ser una de las, este, una de las, del, de los criterios. Y lo que se tiene como que elegir es el valor más pequeño. Entonces, aquí se calcula ya el AIC para los tres, para los tres, este, modelos. Pero ahora dice, bueno, pues sí, o sea, pero ese nomás es un número, ¿no? Y tampoco es como que los, que estos tres números sean muy diferentes. Entonces, ¿cómo podemos saber si las diferencias son realmente significativas? Y entonces, lo que se hace es hacer bootstrapping utilizando la fórmula de, de, de bootstraps del, del INFER. Y entonces, ya ver cuáles son, cuáles, o sea, si, si los resultados, o sea, cuál es el modelo favorecido por los resultados del bootstrap, del bootstrapping. Y lo que decía en las notas es que también, o sea, se puede utilizar eso cuando no hay como, como alguna propiedad teórica que puedas comparar o que puedas implementar de forma sencilla. Entonces, se utiliza el map, map double, para igual hacer, hacer el feed, extraer, hacer el extract feed engine, calcular el AIC en todos. Y así tener los diferentes valores de AIC para los, este, para los diferentes bootstraps. Y, en este caso, pues, se hace una gráfica de, 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 una box plot, una, sí, una box plot para, para los diferentes, para la distribución de los diferentes valores. Y luego ya se saca la media de, 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 de cuántas veces son menores el full con el partial y luego el partial con el minimal. Y, como el full es menor que el partial, el 0.30, achinger, ¿cuál gana entonces? El partial es menor que el minimal la mayoría de las veces. Entonces, entonces, gana el partial. Y, ajá, y el partial, el full es menor que el partial en, menos veces, ajá, menos que la mitad. Entonces, según yo, partial estaría ganando. Y, este, y entonces ya, eh, hacen, acá hacen el un nest para ver, este, los, los, o sea, la contribución de cada una de las, de las variables. Y, luego, ahora, o sea, para calcular los, los, este, los intervalos de confianza, en R samples, están estas funciones que se llaman int, guión, bajo, asterisco, porque hay tres int, 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 int int, int 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 estas funciones ah pero este bootstraps ya no es el mismo ya no es la misma función de bootstraps o si no si si va a ser si va a ser la misma si si va a ser la misma si va a ser la misma que se utiliza o con las funciones de r samples o con las funciones de que no son de r samples que aquí sería pues solo solo haciendo el sumar y entonces acá se pueden calcular los este los intervalos de confianza aquí se utiliza este in pctl y ya o sea y dice que está padre porque 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 así utilizando bootstraps y combinación de mutate con con map puedes calcular diversos estadísticos cuando lo que quieres no se puede hacer desde desde el infer o desde ajá o si no hay como una si no hay soporte de convertir a tidy los resultados o los objetos de los de los modelos que estás utilizando y ya ahora sí ese ese sí es el final este del del capítulo lo que lo que lo que es